Continuamos inmersos en pleno temporal de levante con vientos por encima de los 90 km por hora en el estrecho. El viento seguirá soplando con fuerza al menos hasta el domingo, aunque la alerta naranja se va a mantener solo hasta mañana por la mañana. Las olas están llegando a los 5 metros en el centro del canal. Ceuta está incomunicada por mar. El pasión por Formentera, el barco más preparado para salir en casos de temporal, no pudo hacerlo ya esta mañana. La previsión es que las conexiones marítimas continúen interrumpidas durante toda esta jornada. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Se lo acabamos de contar. Ceuta está incomunicada por vía marítima. Esto ha provocado ya la suspensión de varios eventos culturales previstos para el fin de semana, como el concierto homenaje a Dire Street, que tenía previsto ofrecer esta noche en el Teatro Auditorio del Rebellín el grupo Alchemy o la actuación de Hermana Furia, mañana en la sala Velvet Live. El temporal también ha provocado la suspensión de la jornada de liga de esta tarde en las categorías Benjamín y Alevín de fútbol 8. La alerta naranja por fenómenos costeros se va a mantener, como decimos, hasta las 8 de la mañana de este sábado, con olas de hasta 5 metros. La velocidad del viento oscila entre los 62 y los 87 kilómetros por hora, fuerza 8. El cuerpo de bomberos está atendiendo incidencias desde las 8 de la tarde de ayer, acudiendo a caídas de árboles y vallados de obras, además de desprendimientos de cascotes, de cornisas, entre otras emergencias. Las 8, 8 y media ya empezamos a tener incidencias que básicamente se pueden centrar en caída de árboles, caída de cascotes, de zonas que tienen un poquito de las cornisas, mal cuidado. Un problema que es que debido al levante, la zona esta de polígono, que tiene los revestimientos de lama, de exteriores, del ojo patio, están creando bastantes problemas y se están desprendiendo y donde estamos actuando ahora mismo también. Luego también ha habido la bandera del parque Juan Carlos I, que también ha sufrido que se iba a caer, varios árboles, hachos, pozos rayos, vallas. Yo lo que les recomendaría a la ciudadanía es sentido común, es decir, sentido común no quiere decir que todo el mundo vaya a salir con un casco puesto, pero sí, si tiene que pasar por un lugar, por ejemplo, donde haya andamios, procure pasar por otro lado, porque vaya a ser que el andamio se le puede caer. El gobierno de la ciudad ha expresado su solidaridad con los afectados por los terremotos de Turquía y Siria. En este sentido, ha anunciado una ayuda de colaboración y desarrollo cifrada en 50.000 euros. El gobierno muestra su pesar y la condolencia por el terremoto ocurrido en Turquía y anuncia que la ciudad va a contribuir con una ayuda de colaboración y desarrollo con un importe de 50.000 euros. Se encarga la consejería de presidencia, la vicepresidenta primera y la consejería de presidencia en formalizar esta ayuda que posteriormente será abonado por parte de la consejería de Hacienda, Economía y Función Pública. También colabora con los damnificados por los terremotos Manos Unidas, entidad que ha presentado aquí en la televisión pública su nueva campaña Frenar la desigualdad está en tus manos. Una iniciativa que busca la colaboración ciudadana para mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas en los países más vulnerables. Manos Unidas insta a todos a ayudar para reducir las desigualdades colaborando con los más necesitados. Esta lacra de la desigualdad, de la pobreza y del hambre. No olvidemos que según la FAO ahora mismo existen alimentos como para alimentar, valga la redundancia, a la población mundial dos veces. Desde esta organización reiteran que no es solo el hambre la causa que determina la pobreza. Es la pobreza a nivel sanitario, a nivel energético, a nivel de sanidad, a nivel de formación. Ceuta ha conseguido recaudar más de 35.000 euros en el año 2022 entre la colaboración de institutos, parroquias, cofradías y socios. Un total de 36.793,38 euros. En Mozambique un proyecto de un apoyo a un centro materno-infantil enchar la mejora de unas condiciones de un complejo escolar. Guatemala a un proyecto agropecuario. Manos Unidas reseña la colaboración inmediata con Siria tras los terremotos. Ya se ha mandado un montante de 40.000 euros a Siria, que es donde tenemos tres ONGs. A nivel local, la organización afirma que es preciso más colaboración permanente con la entidad. Ceuta no tenemos ninguna empresa que colabore asiduamente con nosotros. El presidente de Vox, Juan Sergio Redondo, ha sido condenado a indemnizar con 10.000 euros a su excompañero, Juan Manuel Aguiar. Ha sido el juzgado de instrucción número 5 el que ha determinado también que la sentencia deberá ser reproducida por Vox a través de nota de prensa. Los hechos tuvieron lugar después de que salieran a la luz los mensajes de WhatsApp del grupo Vox, cuando el presidente de esta formación acusó a dos exmiembros de su partido, entre ellos Aguiar, de haber participado en una conspiración para coaccionar a Redondo a través de un entramado delictivo. Por ello, según la sentencia, Redondo llevó a cabo una intromisión ilegítima en el honor de sus excompañeros, causándoles, en este caso, daños morales. Esto es lo que motiva la condena. Desde Vox ya han anunciado que van a recurrir. Y se cumplen 18 días de la huelga que mantienen los letrados de la Administración de Justicia, una movilización convocada a nivel nacional y que obedece a los incumplimientos de los acuerdos firmados entre el Ministerio y las asociaciones de estos letrados. Esta paralización afecta al conjunto de los ciudadanos en la medida en que se trata de un servicio esencial para dirimir en el Ministerio de Justicia, en la Administración de Justicia, cuestiones de carácter genérico. El Ministerio ha convocado al Comité de Huelga a una reunión para el próximo jueves, cuando, según los letrados, tenía la obligación de haberlo hecho de manera inmediata. Los juicios suspendidos son aproximadamente, rodeando 265, comparecencias suspendidas en las que la intervención del letrado y la letrada es indispensable son 278, demandas pendientes de admitir a trámite son 580, se han suspendido también dos bodas y tres lanzamientos. También cuánto dinero pendiente de canalizarlo y transferir a su destinatario son 2.500.000 euros. Aparte de esto, está todo paralizado. Se han visto incrementadas nuestras funciones en un 80%. Competencias que eran de los jueces y magistrados, a raíz de las reformas procesales, sobre todo con la ley orgánica del año 2003, luego con la reforma del 2015 y la última, con la reforma del 2009, han sido todo, funciones que se han ido traspasando de los jueces para dejarlos a ellos con la importantísima labor de juzgar y hacer ejecutar los juzgados y se nos han dado a nosotros. El Partido Socialista ha recordado que las obras que se están ejecutando en Villa Aurora se están haciendo a propuesta del Grupo Socialista. En este sentido, el secretario general de este partido ha visitado la zona y ha advertido al Ejecutivo de la ciudad para que no deje los trabajos a medias. Desde el Partido Socialista nos congratulamos de que, gracias a nuestra insistencia al Ejecutivo Viva, por fin ha actuado en la zona, atendiendo a unas 64 familias que están cansadas del abandono a que el Gobierno del Partido Popular les ha tenido sometido durante tantos años. Tras realizar un recorrido por el barrio y comprobar las obras que se están realizando, tengo que recordar la importancia de realizar mejoras en la accesibilidad de la zona. Hemos comprobado que hay algunas calles cuyas aceras tienen que ensancharse para que puedan circular con mayor facilidad las personas mayores y familias que vayan con carritos de bebé. Además, solicitaremos la instalación de más puntos de luz, así como de mobiliario urbano, y que se pinten los muros que rodean la barriada. No vamos a permitir que el Gobierno del Señor Viva ejecute nuestras propuestas a medias y vamos a seguir fiscalizando todas las actuaciones que lleven a cabo en los barrios. Comisiones Obreras acusa a la empresa Decathlon de falta de diálogo y de preferir las denuncias y las correcciones que le imponga la Inspección de Trabajo. Según el sindicato, Decathlon ha creado un escenario laboral a modo de un gran hermano, donde adjudica a los trabajadores nomenclaturas de puestos de trabajo y responsabilidades impropias de sus categorías profesionales, desempeños y salarios. Esto, según Comisiones Obreras, afecta a la salud mental de los empleados y les impide disfrutar de una vida sana y privada al tener que estar sometidos a una disponibilidad incondicional y a una evaluación permanente. Por último, acusa a Decathlon de ir despidiendo a los trabajadores de mayor antigüedad para tener un mayor control de los recursos humanos. Y Satze traslada una proposición no de ley a todos los partidos en el Congreso de los Diputados para que insten al Gobierno a que modifique el Estatuto Básico del Empleado Público y se elimine la actual clasificación profesional en subgrupos A1 y A2 y se cree un único grupo A. Satze no entiende por qué se mantiene año tras año una realidad que tilda de discriminatoria y lesiva para los profesionales. El Sindicato de Enfermería ha dado un paso más en su lucha por la mejora de las condiciones laborales de enfermeros y fisioterapeutas y ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con el objetivo de que todos los partidos políticos con representación en la Cámara insten al Gobierno a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y eliminen la actual clasificación en subgrupos A1 y A2 de enfermeros y fisioterapeutas en un único grupo, el A. Para Satze la actual clasificación es arcaica y obsoleta y perjudica a dichos profesionales debido a que les impide acceder a puestos de gestión y dirección de alto nivel así como a grupos de investigación y docencia. Este sindicato afirma que es una discriminación que se mantengan los subgrupos ya que tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se eliminó los planes de estudios de licenciatura y diplomatura instalando los grados, situación actual de estos profesionales. La proposición no de ley presentada indica la modificación del artículo 76 y la actualización relativa al Grupo A para que sea aplicable a aquellos que tengan título universitario de grado o equivalente sin perjuicio de los supuestos en los que la ley exija otro título universitario concreto y además la clasificación en cuerpos y escalas dependiendo de la responsabilidad o funciones a realizar. Previo al derbi del Estrecho la agrupación deportiva Ceuta se ha ejercitado esta mañana en el pabellón cubierto La Libertad debido al fuerte temporal de Levante. Las adversas condiciones meteorológicas han llevado al Club Ceutí a programar su desplazamiento a Algeciras en helicóptero mañana sábado. Adricuevas y Reina son bajas por sanción en el Ceuta que llega al nuevo mirador en dinámica positiva frente a un conjunto algecireño en trayectoria descendente. Cuando hay mucho viento en un partido de fútbol y bueno, es verdad que jugamos en un gran estadio que está un poco cerrado cuando juegas en abierto, peor pero sí es verdad que condiciona mucho hasta la fecha las noticias son de que viajamos en helicóptero el sábado tarde. Estamos en una línea ascendente de juego desde hace mucho en resultados también ya hace un tiempo que hemos crecido mucho como equipo pero por todo lo demás al final la situación de ellos es mucho más ventajosa que la nuestra ya que hiciéramos la situación de ellos en cuanto a puntos. Y el Club Natación Caballa se enfrenta esta jornada a domicilio al Rubí de Barcelona un partido vital en sus aspiraciones por lograr la permanencia en la división de honor. El conjunto ceutí no podrá contar con el concurso del sancionado Paco Molina. Va a ser un final el día 11 de febrero en Barcelona en casa en la piscina del Club Natación Rubí y somos un equipo nosotros el único partido que ganamos esa temporada era contra el Rubí justo aquí en Ceuta ellos no tienen ningún partido ganado de momento y entonces claro que va a ser un final por la permanencia. Estamos en una onda positiva y tenemos muchas ganas que llegue a ese final contra el Rubí que sabemos que quizás va a ser el primer partido que sabemos que el cuchillo está en el cuello y que tenemos que luchar por nuestra vida. Vaya vamos a conocer más detalles sobre la previsión del tiempo para las próximas horas. Temporal de Levante, como ya les hemos dicho con fuerza 8, olas de 5 metros en el estrecho que han obligado a suspender las comunicaciones marítimas con la península. Los vientos soplan por encima de los 80 km por hora. Hemos tenido ciertos riesgos de precipitaciones solo durante la madrugada. Las temperaturas no experimentan grandes cambios. Para mañana sábado seguirá soplando fuerte el Levante aunque la alerta naranja, recuerden, actualmente decretada va a finalizar durante la mañana. Así pues, el viento soplará a menos velocidad siendo, no obstante, de fuerza 7 o 6. Las temperaturas se mantienen y los cielos presentarán intervalos nubosos. Esta casa, Radiotelevisión Ceuta, va a emitir este domingo y por primera vez en riguroso directo, la mejillona. Para ello contaremos con un amplio dispositivo técnico y humano. Una cita que arrancará a la una de la tarde en el auditorio de la Marina y que como plato fuerte va a contar con la chirigota gaditana del Lobe. Este fin de semana tenemos mejillona y por primera vez la televisión pública la va a emitir en directo y además con un amplio despliegue vamos a tener un gran dispositivo de cámaras una pantalla gigante la vamos a poner allí también y bueno, esperemos que el tiempo acompañe. Va a ser este domingo Gran Mejillona a partir de la una de la tarde estaremos allí, in situ con todos los que vayan a visitar la mejillona a degustar mejillones y los que quieran seguirlo desde la casa lo podrán hacer, como decimos, a esa hora a partir de la una aquí en Radiotelevisión Ceuta. Y como cada viernes les hablamos de cine entre los estrenos figuran el piloto y la niña de la comunión. La película La niña de la comunión nos lleva al año 1987. En mayo de aquel año las campanas de un pequeño pueblo del interior tañen con motivo de fiesta. La iglesia está preparada para celebrar una misa de primera comunión. Entre los niños está Judith la hermana pequeña de Sara. A partir de la comunión de Judith Sara y su amiga Rebe salen una noche de fiesta y al hacersele tarde tienen que regresar haciendo auto-stop. Durante el trayecto el conductor del coche las intimida con bromas de mal gusto hasta que alguien o algo se les cruza en la carretera. Salen del coche para investigar y solo se encuentran con una vieja muñeca de comunión en medio del oscuro bosque. Así es como empieza la historia de Sara la muñeca y la desaparición de una niña el día de su comunión. Estaba aquí. Mi muñeca se ha perdido. Tenemos que irnos. Hablamos ahora de el piloto. En la noche de fin de año el piloto experto Brody Torrance realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión repleto de pasajeros es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo solo ha sido el principio de una trepidante aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos. Volamos a ciegas. ¡Me oye alguien! ¡Maldita sea! ¡Vamos a impactar! ¡Capitán! Son las primeras noticias de este viernes que traerán consigo a partir de ahora novedades que como siempre les contaremos en nuestra segunda edición a las ocho y media. Pase buena tarde. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.